La Coordinación de Ecología del Puerto de Progreso informó sobre la tala de un árbol que por su gran tamaño y peso ponía en riesgo a estudiantes de la escuela nocturna Rafael Cházaro Pérez. A petición de la dirección de la escuela, ya que representaba un riesgo, el árbol fue talado por miembros de ecología, ya que el centro de su tronco se encontraba enfermo, el cual en enero pasado cayó un gajo de aproximadamente una tonelada sobre el muro y en la propiedad aledaña. Para la tala del árbol, que tenía una altura de 15 metros aproximadamente, se requirió del apoyo de una grúa que fue operada desde la propiedad contigua a la escuela. El árbol fue cortado con éxito, sin embargo se dejó el tronco y las raíces para que éste pueda crecer de nuevo. Por imágenes e información de David Correa, Notivisión.